Hoy me he despertado, he subido la persiana y he sido muy feliz porque a mí me encantan los días lluviosos. He pensado, guau, está diluviando. Realmente está diluviando. Había tormentas, se escuchaban truenos... Me encanta. Para mí es perfecto. Y además un domingo es perfecto, aunque cualquier día de la semana para mí es perfecto. Que llueva. Me encanta. Lo que no me encanta es que me envíen un mensaje al teléfono con una alarma que, no sé, si tienes una abuela con un marcapasos, igual tu abuela se queda frita con ese sonido de la alarma. O si estás haciendo algo de mucha precisión y estás concentrado, no sé, quitándote una estilla o con algo en el ojo, es capaz de sacarte un ojo con la alarma, porque váyatela con la alarmita que han puesto para el mensaje. Eso para comenzar. Para seguir en qué momento hemos llegado a esto. ¿En qué momento hemos llegado a esto? Te mandan un mensaje y para mí esto es como cuando la mamá se echa la leche en la mano para ver si ya la temperatura es adecuada para que el niño pueda beber la leche. Y poco a poco nos van dando muestritas de leche a ver hasta qué punto nuestro paladar ya está adaptado. Alerta nacional. O sea, tú te despiertas y ves un mensaje o te despiertas o prácticamente te despiertas, ya estando despierto ese mensaje, esa alarma, te puede volver a despertar en vida. Ha habido un despertar nuevo con esta alarma. Creo que alguno ha salido de su ensimismamiento sobre su realidad vital y ha dicho Dios mío, la alarma la odio, me da igual el mensaje, voy a salir a la calle igual, pero qué bueno porque acabo de darme cuenta de que mi matrimonio no funciona o acabo de darme cuenta de que no me gusta ser abogado o acabo de darme cuenta de que la pared necesita una capa de pintura. Te han sacado porque la alarma tiene narices. Pero además resaltar el tipo de mensaje. Bueno, miren, hay un temporal, tengan precaución, estrenme las precauciones, no sé, cuidado si pasan cerca de río, no sé, pero tranquilo. No, 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 no. Alerta nacional. O sea, ya el tono del mensaje, el tono, el sonido ya es como te digo, para que tengas un nuevo despertar, el tono del mensaje es brutal, pero el mensaje en sí, alerta nacional, no salgas de casa, no, sí, ya estamos otra vez con la muestrita de leche, a ver qué pasa, si resulta que de vez en cuando, pues nos confinamos en casa y no te hablo de confinamientos porque yo me lo quiero inventar ahora. Ahora nos dan lechecita, un poquito, para ver cuántos, los madrileños hoy se quedan en casa tranquilamente, es decir, si tenías pensado ir a comprar con tu familia, a un centro comercial, a pasar el día, si te da el dinero para poder ir a hacer unas compras, a pasar el día un domingo con tu familia, a comer después en un restaurante, pues sabes qué, que a lo mejor alguno dice, uff, alerta nacional, quedémonos en casa. Si eso lo han pensado unas cuantas personas, ya te digo yo lo que pasa, y es que la economía, pues hoy, ha bajado en Madrid. La hostelería ahora ha bajado en Madrid. Hombre, pero es que qué vas a hacer ante la lluvia, salir a la calle como toda la vida se ha hecho. Como absolutamente toda la vida se ha hecho. Salir a la calle. ¿Por qué no nos mandan una alarma cuando sueltan o escarcelan a un violinista? ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Por qué no nos lanzan una alarma? O sea, cuidado los vecinos del pueblo de Dos Hermanas, por ejemplo, porque se ha escarcelado a un tipo que estaba preso por haber cometido ciertas acciones con las que mejor andarse con ojo. Cuidado porque está otra vez en libertad. Ahí no te dicen nada. Pero, ojo, interesa mucho que en nuestra cabecita, en nuestro paladar, haya ya un poquito de leche a una determinada temperatura que puedas tragarte para que el gobierno diga, perfecto, el domingo 3 de agosto enviamos este mensaje. Todo el mundo recibió ese mensaje en Madrid y unos cuantos parece que ya tienen el paladar bien encallecido para que podamos subir la temperatura de la leche en la próxima muestra que hagamos de leche. Ya veremos qué es. A partir de ahora parece ser que vamos a tener este tipo de alarmas. Parece ser que nos van a estar informando por nuestra seguridad. Siempre por nuestra seguridad. Como lo de no desinformar. Sí, la ley está de seguridad digital de Europa. Se crea para no desinformar, para que no te desinformen, para que tu ciudadano estés bien informado. Pero, en realidad, lo que te están diciendo es para que no haya ningún discurso disidente en contra de lo establecido. A partir de ahora, prepárate, porque van a estar constantemente con muestritas de leche subiendo la temperatura. Así que yo te invitaría a que no vayas tragándote la leche. Si ves que está demasiado caliente, pues como el niño que llora, y escupe, porque se quema, pues trata de escupir. Porque si no, al final, vamos a acabar bebiéndonos biberones así de grandotes a 200 grados de temperatura tranquilamente, con todo el aparato digestivo bien preparado para asimilar, para poder hacer esa digestión de la leche, aunque esté a una temperatura que jamás podríamos haber imaginado que asimilaríamos o que asumiríamos para ingerir. Lo de hoy es preocupante. No el temporal, no las lluvias, donde yo estoy ahora, ya hace un rato que no llueve, bastante tiempo que no llueve. Ha habido días de muchas más lluvias donde yo estoy, de mucha más lluvia, de muchísima más lluvia, y no haya informado de nada. Ahora es alerta nacional. Alguno dirá, bueno, es que tú no eres el ombligo del mundo, pues a lo mejor fue encima de tu casa. Ha habido días lluviosos durante toda la vida, durante toda la historia. Siempre. Yo he visto a Madrid de todas las formas, con unos charcos a veces increíbles, con alcantarillas que no daban abasto. ¿Cuántas veces se han inundado garajes, se han inundado incluso casas en algunos lugares donde a nivel urbanístico no están igual de preparadas que a lo mejor en otras ciudades más preparadas para ello, para recibir esas trombas de agua? Pero esto. que ahora te estén mandando un mensaje a tu casa. Además, es un domingo. Es que todo... Parece que no, pero son detalles. Ya que te manden un mensaje, ya el tono, el sonido del mensaje, ya es alerta nacional, ya te llega un domingo. Bueno, Saúl, pero es que uno no decide. El temporal no ha decidido qué era hoy. El domingo era el día de las lluvias ya, pero fíjate, no digo que ellos hayan diseñado el temporal para que fuera domingo, pero que además suma. Que sea domingo, suma. Porque un domingo, mucha gente está desconectada. Es como, qué bien es domingo. Estoy tranquilo, aunque mañana a lo mejor algunos tienen que trabajar, los que tengan trabajo. Pero qué bien, día de calma. Un domingo entra el gobierno en tu teléfono móvil, en tu casa, entra la política en tu casa y sabes lo que entra en tu casa o lo que tratan de meterte en la casa. No es un mensaje. Lo que tratan de meter en tu casa es miedo, es terror, es pánico. Es pánico. Si además metes miedo y metes pánico, es perfecto. Perfecto. Porque vas a vender tu libertad por seguridad. Y la vas a vender muy barata. ¿Y sabes qué? Al final te vas a tragar el biberón y cuando te lancen el mensaje, vas a agradecerlo. Igual salimos todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir cada vez que nos llega un mensaje al móvil con este sonido tan brutal que han decidido programar para el mensaje para dar las gracias por tenernos informados y velar por nosotros. Gran hermano ya está velando por ti. Sí, papá Estado ya está velando por ti. Vela por ti y por tus impuestos. Se mete en tu casa un domingo te lanza una alarma que parece una alarma de ataque aéreo de corre a tu refugio más cercano y te dice que es alerta nacional que no salgas a la calle que no cojas el coche es para empezar a plantearse que se va permitiendo uno o que va permitiendo uno que le pongan en la lengüita. Al final tenemos unas tragaderas tan grandes que creo que podrían hacer sustituciones y las alcantarillas que ya no estén funcionando porque no dan abasto podríamos poner ciertas bocas de ciudadanos ahí así porque hay tragadera suficiente como para que no se desborde el agua dentro de ese ciudadano. Hay tragadera de sobra y cada vez las tragaderas son más grandes y cada vez el paladar está más encallecido por la temperatura de la leche que cada vez es mayor. Es tremendo a la velocidad que va esto es tremendo es increíble El alarmismo climático cada vez va a ser mayor y cada vez vamos a estar más sometidos a este tipo de exposiciones así que tú verás qué vas a hacer yo tengo muy claro lo que voy a hacer hay que andar con seguridad y con precaución probablemente dentro de poquito tengamos a otros en la ventana grabando con el móvil y gritándole a la gente que va por la calle cuando se ha lanzado una alarma de esta para decirte que te quedes en casa ¿recordáis en las etapas de confinamiento cuando estaban los vecinos del visillo vigilando a ver quién pasaba a ver quién salía a correr a ver quién se atrevía a poner en juego la seguridad de todo el mundo exponiéndose a hacer un intercambio de virus en el aire recordáis pues tranquilos que pronto empezaréis a ver mensajitos de hay que ser no sé hay que ser cabrón para pedirse un globo un día que cuando veas una bici de globo habrá alguno hoy que sea una bici de globo o una moto de globo habrá alguno que dirá hay que ser desalmado hay que ser mala gente y no estar solidarizado y consciente de la emergencia climática para un día como hoy con la alarma que nos han enviado al teléfono pedirte un globo de verdad es que es increíble que la gente quiera ser libre y quiera pedirse un plato de comida porque precisamente porque está lloviendo no quiere salir a la calle es increíble que la empresa quiera tener la libertad de ver en qué momento puede sacar a sus riders a repartir es increíble con lo fácil que sería que la persona que pide el globo y que está en su casa no lo pidiera o con lo fácil que sería que la empresa hoy dijera no se trabaja hoy hoy no trabajamos fíjate tú al tiempo habrá días en que no podamos encender la luz hoy alerta energética hoy estamos haciéndole mucho daño a la pachamama hoy por favor apagar la luz no uses el microondas no uses la lavadora hoy mejor recordáis lo que nos decían hace dos veranos cuando ola de calor ola de calor bueno entendemos que el ciudadano debe saber que puede pues hay opciones Pedro Sánchez se quita la corbata y dice yo voy sin corbata yo voy sin corbata y esto ayuda al cambio climático ayuda a la emergencia climática que por cierto acaba de salir una declaración firmada por 1600 científicos algunos premios Nobel diciendo que no hay ningún tipo de emergencia climática que no la hay cambio climático si emergencia climática no pero que pasa que cambio climático no mete miedo emergencia climática mete miedo de aquí a poquito empezaremos a ver cosas recordáis lo que le decía una víctima del terrorismo a Pachi López Pachi harás cosas que todavía harás más cosas que nos herarán la sangre pues tranquilos porque todavía nuestros ojitos si Dios quiere van a ver más cosas que nos van a herar la sangre no en cuanto a Pachi López que seguro que también sino en cuanto a este tipo de intromisiones en tu casa con el celular con el móvil para decirte cierra la puerta y ahí dentro ¿dónde vas? ¿dónde creías que ibas? ¿dónde creías que ibas? ciudadano libre ¿qué crees? ¿que tú puedes salir por la puerta así alegremente sin consultar primero si te hemos enviado un mensaje para decirte que hoy no es día de salir? hombre por favor ¿pero tú dónde te crees que vives? ¿pero tú quién te crees que eres? ¿pero tú qué tipo de derechos fundamentales crees que tienes? tú antes de salir por la puerta de tu casa revisa tu móvil mira bien y si no tienes ningún mensaje que te diga que te quedes en casa sal pero si te decimos que te quedes te quedas por tu seguridad por tu seguridad pero te quedas en casa que te lo decimos nosotros ¿sí? ya pronto empezaremos a tener escáner visual dinero digital nada de dinero físico van a saber hasta qué marca de condones utilizas así que agenda 2030 no tendrás nada y serás feliz y algunos piensan que cuando te dicen esto de no tendrás nada y serás feliz pues solamente te hablan de cosas físicas que no tendrás coche que no tendrás carne pero lo que te están diciendo es que no tendrás libertad de no tendrás solo que no tendrás cantidad de madrug que no tendrás